La Venganza Que limpiecen los alimentos Y particularmente La contaminación de las pizzerías Sí señor Hay que denunciarlo Esta es nuestra área de denuncia Bien Tenemos aquí un informe preparado por nuestro equipo de producción Que ha recorrido 512 pizzerías El universo es pequeño le digo El universo es pequeño Sí, pero estamos hablando de pizzerías Es una pizzería No, digo el universo, la muestra que han tomado 512, en toda la capital hay 514 Solo dejamos dos sin recorrer Y la muestra que tomaron en el horario gusto Así que este Bien, el caso es que hemos descubierto Y tenemos aquí al doctor Gabriel Cozo ¿Usted es bromatólogo? Sí, sí, tiene un humor increíble No, 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 no No empecé Nunca me gustaron los animales Bueno, hemos descubierto que hay muchos Sí ¿Cómo se llama? Micróbios Sí, muchos gichos ahí La pizza Y hay muchas irregularidades que hemos descubierto Por ejemplo, ¿cuáles, doctor? ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar Sí Hemos visto que hay pizzas que permanecen para la venta Más tiempo del debido Disculpe que le pregunte Sí ¿Cuánto tiempo deja usted la pizza cuando la saca del horno hasta que la vende? Y hasta que la vende Y hasta que la vende Se lo dijo Bueno Hasta que la vendo Usted sabe que en un momento si no la vendió la tiene que tirar, ¿no? Escúcheme Sí, qué sé yo, bueno Tres días No, no, no ¿Usted es el pizzero? ¿Usted es el famoso pizzero? Sí ¿El maestro pizzero? El maestro Yo soy el alumno Sí Yo soy repetidor, pero vengo igual Bueno, por ejemplo, ¿no? Sí Usted sabe Usted sabe que la pizza Que la pizza tiene tomate, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo no lo haces? Y quiero decir, hay 40 años, pizzero Hay 40 años para que venga usted, un psicoanalista A decirme que la pizza tiene tomate Dame cuchillo No, espere Espere Acompáñeme en este razonamiento Sí Sí, acompáñelo a la puerta, dale No Que no sea muy lejos, porque mire cómo estoy Como tengo calor, estoy con el delantazón Abajo no tengo nada Bueno, está al lado del horno, si para qué decir Ya se ha quemado varias veces ¿Ves esa marca? Sí Me la hice con el horno Epa, pero se acerca mucho Usted no tiene No, no, no se acerca No, no, no se acerca Esa de madera Bueno, pero se puede quemar cualquiera Mire, acá Sí No me venga con el tiempo La higiene Porque Usted respeta la higiene Por lo menos una vez cada dos años Nos hacemos lavar el horno Sí ¿Aca se lo hace lavar el horno usted? Sí Mira qué lindo Lo sabía Después puse el teléfono Bueno, pero A ver Usted sabe Salen tres de musa Que la mayoría de las pizzas también llevan queso ¿Eh? Musa Muchas veces La verdad que usted habla como un libro avión Sí, ¿eh? Bueno Usted sabe que la combinación entre el queso y el tomate Dígamelo a mí No, no, no Digo, la combinación esa Es una combinación altamente peligrosa Hombre ¿Para qué? Claro Si está caliente No, no, no Si está caliente y recién la saca está todo bien Eh, no crean Este no sabe nada, le digo Con la anchoa quedé minimizado Claro No, no A ver, sigue explicando así Espere que ahora tengo que Rearmar el discurso Porque iba a decir algo tremendo No, no, no Cuando usted La coloca sobre la mesada Eh, también Y Por eso se quema No, aquí pasan los minutos Ah Rápidamente ¿La quiere con cubierto o con papelito? Con fainado o así nomás Mucho moscato para bajar Bueno, el tema es este Sí En la medida en que Bueno, está bien Pasen unos minutos, digamos 15, 20 minutos 10, tal vez 12 Bueno, los microbios, las bacterias Empiezan a generarse Porque ya entra en un estado peligroso El tomate y el queso No En minutos Si usted una pizza No la vende Entre los 10 o 20 minutos La tiene que tirar Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Otro Soy otro ahora Sí Soy Uno que estaba aquí esperando Para comprar una pizza Ese es el vale Y ahora ¿Qué quiere? Que me devuelva la plata No, no Porque es muy peligroso ¿Quién sabe cuántas veces estuve a punto de morir? Sí Y no me morir es puro Dios lo hace bueno No, pero nosotros no le podemos devolver el dinero Usted tiene acá el vale Yo le doy la Que es una de ancho Vale para mañana Es una de queso, tomate y microbios Sí, claro Una muzarella Le doy la porción Y usted Bueno, mire Pero aquí yo quería hacer otra acotación Sí No solamente está el tema De esto de las bacterias Que empiezan a reproducirse a lo loco Si es mentira Eso nadie lo vio Si no también Las manos de los mozos Ay Dios Qué canción Tienen En esta pizzería ¿Tienen guantes los mozos? Por supuesto Por supuesto ¿Dónde vio uno? No, no Mozo con guantes Uno de cuero con piel adentro Yo lo vi Sí Un guante de boxeo Sí La mano del mozo Que muchas veces viene adentro del plato Y en la parte de abajo de la porción El dedo gordo mete ahí El dedo gordo mete ahí Claro ¿Y cómo quiere que lo agarre? Si no dice el mozo cuando uno protesta Bueno, el plato Sí, bueno Tiene cierta razón No sé Sí, además Pero el dedo del mozo viene incluido En el factor contaminante Sí, claro En una señora pizzería que yo trabajé Había un enjuagadero De pulgares de dedos Como una almohadilla con alcohol Meta el dedo acá, decía Entonces metía el dedo Sí, tenía un vaso de gancia O de chisoti Y metíamos el dedo adentro Para no contaminar Claro En ese entonces ya nosotros no teníamos mucha idea de todos los microbios Pero es como una intuición que nos parecía Ah, qué intuitivo Porque el mozo de antes venía con la bicicleta y contaba la plata delante de uno Y nadie se moría, señor Para darte el vuelto se escupía el dedo Y contaba uno, dos, tres, cuatro Y te la daba y con esa misma mano Te traía después la sopa inglesa Con el dedo sumergido en el juguito Pero nadie se moría, ¿no? Es como ahora, señor Claro Ahora el ser humano está cada vez más delicado Sí, para decirlo Y porque a los alimentos le ponen muchas cosas Mucho químico ahora, ¿no? Sí Muchos químicos Conservantes, dice usted Esa cosa Conservadores y de los otros también Sí Sí, bueno, no Pero el tema acá, importante Tiene que ver que Con el hecho de concientizar ¿Eh? Cocinar En primer lugar, al cliente Cada vez que hablan de que hay que concientizar Es porque no hay nada que hacer Se llama resignación eso Ya lo fuiste Bueno, no, no Pero, por ejemplo Yo siempre que voy a una pizzería ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo digo, discúlpeme ¿Cuánto hace que la tienes sobre la mesada? Ah Antes de que vos nacieras Sí, ¿sabes? Es muy difícil porque no es una sola La que está sobre la mesada Ajá Acá sale una, entra la otra Ya no la tengo muy controlada No Ah, usted no tiene controlada ¿Cuánto tiempo hace que tiene la mercadería acá arriba? Igual, eh Sobre todo la de anchoa Yo le voy a decir una cosa, ¿no? La de anchoa es muy traicionera Es peligrosa, no es traicionera ¿Por qué? Porque el pescado se descompone más rápidamente Y, no, discúlpeme, ¿no? Sí De que tú Pero las espinas de la anchoa Ah No se le pueden clavar a uno En el corazón Anchoita Sí ¿Cómo se llama? Perdón Como en el ruiseñor y la rosa ¿Pero qué trayectos tan extraños en los alimentos una vez que usted los ingiere? No sé Se le van al corazón Le digo, yo soy una pobre mujer que no sabe nada de la medicina, doctor Por eso se lo estoy preguntando a usted Sí, no, no, no ¿Muere uno antes por la bacteria o por la espina del pescado que se come la vieja? No, 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 no La anchoa La anchoa que se usa para la pizza Digamos que está en salmuera Ya ha sido elaborada de un modo tal que él No tiene espinas o las espinitas son muy pequeñas Distinta a la anchoa salvaje que usan Claro En una pizzería nueva, la inauguró Un tipo no viva Un tipo no viva mucho Trajo anchoa fresca, recién pescada Viva Entonces, por ejemplo, el horno El horno era muy grande Muy grande y se calentaba toda la pizzería No entraba y hacía como 50 grados Y la pizzería todo medio desnudo Y vuelta a vuelta se caía alguno adentro Tan grande que era el horno Era un horno muy grande Muy grande y sin baranda era Claro, sin baranda Y muy abajo estaba Sin baranda a veces Te tenías que agachar para agarrar la pizza Por ahí perdías pie Es que en un mes, pero Quedaron ahí, mezcló con los lechones Cuatro o cinco más estos pizzeros Salía rápido igual después, ¿no? Sí, sí Qué bárbaro Qué bárbaro No, hay que tener una persona Que no sabía mucho de pizzería Es muy molesto, le digo El tema de tener la pizzería cerca Y si es vecino, uno con pared por medio Porque se le calienta Pone negra la pared Sí, se te calienta la pared Sí, sí, sí A mí se me empezó ¿Quién es? Sí, discúlpeme, yo soy su vecino Ah, encantado No, qué tal, cómo le va, digamos Yo no estoy tan encantado ¿Sabes qué? Si lo conozco de algún lado Sí, pregúntale cómo se llama Eh, Roberto No hubiera querido hacer esta visita Pero, eh A mí me gustaría que usted viniera a mi casa No, bueno Porque Te dije que lo conocías de algún lado Es decir, nos conocemos, Roberto No, no, pero Es el que dice usted esta la tarde Impactaco, te están buscando Pero yo tengo que mostrarle algo que no lo va a poder creer No, no, no Nosotros le dijimos que no Me hiciste Después de las seis Yo tengo una mancha por usted Sí ¿Dónde, eh? Mancha, pido, no juego más No, no, no Usted Usted sabe que trabajo con este horno Obviamente es un horno de altísima temperatura ¿Qué quiere uno que hay de frío? Bueno El tema es que Mire como estoy Sí Abajo no tengo nada Usted ve la marca, mirá El calor ha traspasado ¿Usted le puso la protección necesaria para que no vaya hacia el otro lado de la pared? Cuando preparó el horno, ¿usted lo hizo con gente que era especialista en hornos para pizza? No, lo hizo con odontón Al bañil, al bañil Acá se amó ladrillo antes Acá es un horno de ladrillo Los caballos Y antiguamente donde vivió usted Sí Ahora se me hizo acordar Vivía uno que había hecho un ojero en la pared y no afanaba las pizzas Sí Roberto Una ventanita chiquita tenía y sacaba las pizzas Sí, la tuvimos, la tapamos ¿Usted cómo se dio cuenta de que eso sucedía? ¿Sabe lo que le puede poner usted? Dígame Eh... Cuadro pone No A mi alto Cuadro ¿Cómo se llaman esos paquetes de huevo? Ah, ahí está Mapple Envoltura de huevo Eso Que le deja todo silencioso Pero yo no quiero ajustizar mi casa No me molestan los ruidos Me molestan la mancha Y me molesta el calor Le molesta, le molesta todo Le molesta Pero... Eso es por la edad Roberto ¿Usted duerme en la pieza contigua? ¿Duerme contra la pared? Dormía ¿Y por qué no pone la cocina ahí? Claro No tiene un pájaro No, 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 no Este, de todo modo yo quiero que usted... Bueno, ¿qué quiere que haga? Que ponga otra cosa Por ejemplo, primero que me arregle este daño que usted me ha causado Mmm... ¿Dos pizzas por semana? ¿Le va bien? ¿Le parece? Como a la comisaría, le damos lo mismo Escúcheme No, escúcheme... A ver... ¿Cuatro le damos al del otro lado? ¿Al del otro lado? ¿Cinco pizzas? No, hay dos empanadas también por lo de la nena Ah, claro Sí Se quemó la... Se quemó la nena Mirudía Bueno El tema es este, ¿sabe? Yo puedo ya, pero... Si usted muestra buena voluntad Mostrale Por ejemplo, si cambia... Después de las seis de la tarde Es insistidor el hombre, ¿eh? No, si cambia de rubro Y este es seguidor como perro de azul Que va a cambiar de rubro Sí Además, perdóneme que le diga esta pizzería ¿Qué hace? ¿Todavía tiene el cosito este de... Ah, el que mata las moscas Ah, ¿cómo? ¿Cómo que no, viejo? ¿Cómo quiere matar a las moscas, señor? Porque es que me es un asco Buenas tardes, señor inspector ¿Qué tal? Sí, ¿qué tal? Estaba hablando con el vecino de al lado justamente Mire, ¿cómo será la inquietud que tenemos nosotros Por la limpieza que hemos puesto este aparato Sí, señor Que mata las moscas? Sí Es un aparato eléctrico Cuando una mosca cruza Es impresionante Se electrocuta Se hace un ruido Y cae a una bandeja que tenemos abajo No va a caer, imagínese No, en la mesa Arriba de la mesa Caía en la mesa Sí, se está comiendo Que hay una mosca muerta encima Claro Una mosca muerta, le digo Es peor Es peor que la viva porque no se va Claro, usted le hace con el trapo Y la mosca sigue ahí Como si nada Pero la viva vuelve siempre Eso, mire No tiene memoria Casi, más o menos Estamos en 5 o 6 kilos por mes de mosca Sí Todos los meses tenemos que bajar a cambiar la bandeja Porque se llena y empieza a recargar el mosca por los costados Para Semana Santa, sobre todo, ¿sabes? En primer lugar Es desagradable estar comiendo y escuchar como mueren Al otro día nadie pide empanadas Qué vigilia, dijo el cara Para mí sin pasa de uva, dice Bueno, eso está prohibido ya Sí, cosa La pasa de uva está bien, señor No, la pasa de uva Sí, porque es la uva Tiene que andar escupiendo O está comiendo salado Tiene que andar escupiendo Sí, escupiendo Está con tu novia Ahí por ahí Tiene la casa de uva ¿Usted no pregunta antes? Mira para allá Mira la mosca, dice Si usted la que antes dijo a la novia No, digo, no pregunta usted si tiene pasa de uva o no Sí, pregúntale ¿Usted le gusta con pasa de uva? ¿Eh? ¿Le gusta con pasa de uva? No, no, no Ni con pasa de uva ni con mosca Bueno, el tema es este Ese aparatejo que usted tiene ¿Cómo? El aparatejo que ustedes tienen está prohibido Así que yo le voy a tener que labrar un acta Bueno, labrar el acta Pero está todo Buenas tardes Buenas tardes Soy el conductor del programa Justamente nosotros estábamos haciendo un informe Una de las 514 pizzerías Tenemos muchas denuncias Tenemos muchas denuncias Miren, ¿ves todo esto? Sí, son denuncias No, no, son papelitos de la... Son llamados, inspector Escúcheme Son papel reciclado, eh Esta es otra cosa El papelito para agarrar la pizza Ah, sí Señor inspector ¿Está prohibido o está permitido? Momento A ver No me conteste ahora No Ahora sí Porque no tenemos espacio Es ansioso Porque no tenemos... Estamos esperando a oficiales Se nos fueron todos los avisadores Menos el del aparateco Sí El más matamosca, asturón Eh, bueno El... No es lo más higiénico El papelito Ya sé que no es lo Díganlo a mí No, pero aparte ¿Sabe por qué? Que corto de... Incluso... ¿Ustedes se cortan bacalao? A cambiar los papeles nos obligaron Sí Porque antes usábamos los diarios Claro Y ahora no Pues ahora con la ley de medios Todo eso no... ¿Qué tiene que ver la ley de medios? No, escúcheme No sabe lo que... ¿Qué tiene que ver? Ah, cómo no va a tener que ver Además... Ahora usamos otro diario ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué? Eligen justamente un papel Que no absorbe nada Bueno, señor Papel que se queda resbaladizo por el aceite ¿Por qué no usan un papel? ¿Pero para qué lo usó el papel? No, porque el otro Que usamos antes Se ponía transparente Claro Cuando probamos con el rollo Mucho aceite Se absorbía toda la grasa del papel Ajá Ahora Acá hay un asunto El mozo El que te despacha la porción Sí Agarra el papel Y te lo pone él abajo Sí, señor Y hay un momento En que el tipo está agarrando Directamente Con la mano desnuda Bueno, si lo dice de esa manera Suena muy fuerte ¿Y cómo crees que lo diga? Papeles que ya ha contado Y ha separado Y ha recortado Con ayuda Del dedo Mojado de saliva Ya Por no hablar de lo que cambia La bandeja de la moja Andás a ver Sí O sea que vamos a tener que clausurar Todas las pizzerías De Buenos Aires Buenas tardes Sí Les habla el jefe de gobierno Vámonos Se comunica Que está la pizzería De la señora Bueno, perdón Perdón ¿Por qué todas? Yo me vengo a quejar No importa Yo tengo una pizzería Señorito de democracia Vimos cuatro pizzerías que no andaban Ya está Son todas iguales Señor Son todas iguales Señor Igual roñosos son Sí Ahí está Se lo dije Ahí está Sí, de frente Manteca Yo lo invito a visitar mi pizzería Es una pizzería modelo Es una pizzería que es un ejemplo ¿Un ejemplo de modelo? No, de limpieza De pulcritud De higiene ¿Y dónde comen, che? Entonces fea la pizzería Sí, debe ser una porquería ¿Sabes quién? La conozco a nada ¿Quién no tiene gusto a nada? Pisa de soja Sí Y otra cosa Ese está saliendo mucho pafura Otra cosa que es sucia Son que yo no le recomendaría comer Son las cosas que vienen a los postres Las dulces De la merera El perigal ruso Los merengues Los merengues grandotes Porque si una porción permanece 15 minutos Sin que nadie se la coma Calcule una sopa inglesa Un merengue 15 años Sí La sopa inglesa es el tiempo de la reconquista Ese merengue estuvo 10 años en la vidriera de la pizzería Y ahora está en el adentro Cuando se fue lo extrañaba Imagínate Bueno Usted tiene que ir a una pizzería que tenga mucha salida Claro Sí Buenas tardes Buenas tardes Rolón ¿Qué pizzería? Yo estoy saliendo con una chica que es muy elegante ¿No es cierto? A pesar de eso sale conmigo Y Bueno A mí me gustaría llevarlo a una pizzería Pero una pizzería Sí, fetén, fetén Claro Una pizzería Rumbosa Sí Con así Gustos de pizzer con palmitos Toda esa asquerosidad Mucho azulejo Sí, mucho con rúcula arriba Sí, agujo Eso que tiene Que tiene unos platos grandes Viene en el mosaico La porción chiquita Que no estén las mesas tan pegadas No Claro, todo así Que estén vestidos los mosos Corren así Ya Que sea carísima además Sí Bueno, hay algunas Poca luz Hay algunas Poca luz Música 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 Suave Usted me parece que se la quiere llevar a otro lugar Disculpe que se lo diga Me parece que está Está Errando Luis Cachazo ¿Por qué la lleva a la pizzería? Porque a mí me gusta comer pizza Pero en un ambiente de delicadeza y refinamiento Y de intimidad No, 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 lo que pasa es que vengo contigo No, no, lo que pasa es que se la cuenta en el mismo papelito de la pizza Está bien, pero ni muy muy ni tan tan No, no, no A mí sí, me gusta ¿Sabes qué? Hay cosas que adquieren un cierto valor también Por la escenografía que tienen Sí, por ejemplo Por ejemplo, una pizzería Una pizzería tan, tan rumbosa Y pierde esa... No, no, no Si quiere le puedo sugerir algunas A mí me gusta incluso con números musicales Sí Con números vivos Ajá Con números vivos Con animales en... ¿Qué es eso? ¿Alguna cosa así? Con animales no Música, tiene que ser música... Música ambiental Oiga, cantantes, este... Cantantes, a mí me gustan cantantes así Tipo 6, 7, 8 Sí Que canten temas como cabito Sí Bueno, ahí en esta pizzería Viene el grupo de Guilempi a tocar Mientras usted come pizza Pero, mire, Guilempi tiene la costumbre De pasearse entre las mesas Con la trompeta en la mano Especialmente después de las 6 de la tarde Sí Ajá Bueno, para acercarse al público Para generar... Y los chuscos le tiran carozo de las aceitunas Adentro de la trompeta Sí, la trompeta Sí La gente... No te sale El de la pizzería es más público Sí O vas con el saxo ahí a tocar Y te tiran, peces de pañar Sí Golpeando más El saxo es tentador El saxo es tentador Claro, te escupen la pasadúa Claro, no, no Me chupa limones en la cara Por decir, porque... Lo digo yo como músico Ajá Ah, usted es músico Sí, yo toqué muchas pizzerías ¿Trompetista? Eh, no, no, no Músico, dice Sí, músico Bueno, está bien Bueno, pero... Hay algunas pizzerías así Hay incluso... Pero, por ahí un restaurante Columastén o algún... No, no, no Pizzería Esa... Esa que... ¿Una pizza que sirven en los restaurant? No A mí me gusta ir al lugar donde cortan la pizza En funciones Por metro Y comer... ¿Dónde? Por metro, comprabas vos en una época No, al lado de comer, de parado De parado, hay nomás Todo igual, todo No me gusta de parado Yo soy el doctor Cormillot Ajá Y me invitaron al programa Y rápido Pizza de parado De parado Si usted come de parado La pizza Sí, señor Engorda menos Sí La digiere La... La diría Sí Digo, porque usted Por esto de que Digamos, la propia fuerza de gravedad Por la ley de gravedad Desde parado Y la pizza Sigue Sigue el rumbo trazado por Newton Ajá Y... Y usted engorda 50% Sí En cambio ¿Sabe cómo engorda más la pizza? ¿Cómo? Colgado Si usted la come colgado Cabeza abajo Ah Ah Va a ser muy difícil Y la repite todo el día después Es más lenta la digestión No la ligera nunca No No, claro Eso es tremendo No la puede tragar casi A mí me gusta Porque además Por la elegancia Sí Yo pongo Me pongo parado ahí Con el mostrador Un codo sobre el mostrador Sí La pizza de la mano Y mirando Mira para la vereda, ¿no? Mirando para la vereda Y a veces saludo con la porción ¿Y no se le dobla? Ey, otra vez Loco Que seguís haciendo el lío Y tomó el charla de acá En serio Tenemos Yo sé algunas pizzerías Que habría que también Que notificar O que multar Que te venden una pizza Que no tiene ninguna resistencia Que se tuerce y se cae Si no alcanza con las dos manos Bueno No, la tiene que tener Como si se tratara De algo blando De un flango Es algo blando, señor Sí, no, no No, señor Blando hasta por ahí Una pizza tiene que mantenerse en hielo Lígida Por lo menos hasta la punta Sí No, ¿qué? Si te ponen la pizza acá Para aquí la hacemos regulación Y gotea Se chorrea la pizza También La líquida También A mí eso me da una tristeza Que enseguida se convierte En indignación Ajá Bueno, se les tiró Y voy hasta la caja Y le digo Nuestro pisero El señor Este Armando Sí Lanchó a hablar Bien Sí ¿Por qué? Como maestro pisero Sí ¿Por qué sucede esto? ¿A usted le gusta la pizza al molde O la pizza a la piedra? No La pizza a la piedra no me gusta Porque eso es también Una cosa Es un robo Es un robo Es un robo Padre Sí 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 No Bueno Justo Pero Es cierto Pero hay gente que prefiere así la pizza Sí Hay gente para todo Y crocante Sí Bueno Si no está media masa ¿No? ¿Cómo no? Y molde Sí, ya sé Pero el tema es que se me dobla, señor Ah, entonces tiene que ir al local acá enfrente ¿A qué horario tiene? Después de las seis de la tarde Pausa ¿A qué horario tiene que ir a la tarde?